Llega tu recuerdo entorbellino, vuelve en el otoño atardecer, miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café del último café que tus labios confríó. Pidieron esa vez. Voy a empezar contigo, Lázaro Caballero y Aranzó, de La Habana, Cuba. Se acaba de quedar en Miami ahora, sigue estar recibiendo como son aquí. Director artístico, ha sido locutor, guionista, director del programa de radio y televisión. Comenzó su carrera a los 90 en la emisora CMPF, Radio Musical Nacional. Y después pasó para Radio Taíno. Y después en Radio Taíno tuvo el exitazo de 5 a 7, que se supone que ha sido uno de los programas que más se oyen en la radio. También como director artístico ha presentado muchos espectáculos, entre ellos muchas divas, importantes agrupaciones, homenajes, Lena Burko, la mamá de Malena que está aquí. Bienvenido a Malena, Nelson y la hermana de Elena. Es un placer de tenerlos aquí, esta familia que es tan distinta y tan musical. Estánse Fara María también y así como muchas galas que es bien importante que se hicieron en Cuba. Inclusionó como documentalista, acaba de hacer un documental que está en mi vida, dedicado a la luta, además de los audiovisuales. Concierto en vivo, con Manolito Simonet, tremendo cantante, haciendo historia, live de Alexander Abreu, Maikel Blanco y muchos otros. Nuestro mente prepara varios documentales dedicados al pilón y otros dedicados a la poetisa Olga Navarro. Y uno dedicado a la figura de la música Rita y Blanca Rosa, que son hermanas. Las tres hermanas también son cantantes. Una vive en Cuba, Rita, ¿no? Ya murió. Ya murió. Entonces la otra vive aquí. Y entonces... Mercedes vive aquí. Y Blanca Rosa vive en Puerto Rico. La entrevisté dos veces en mi programa de televisión. Ahora voy a presentar a aquel más famoso de todos nosotros, William Navarrete. Que no conozca a Navarrete ni a Dios. ...en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Y también letras de la Literatura y Civilización Panamericana de la Universidad de La Soborno en París también. Es un laboral permanente diario de Miami-Dal. Y eso me consta. Cuando tú quieres salir de Miami-Dal, tú tienes que llamar a William Navarrete. Que nos sacaron en grama y diciendo que yo era William Navarrete, caray, que todavía no iba a entrar en Cuba. Así que, gracias a William Navarrete. Y entonces, en clase de... Escribí un libro de Centenario de la República, un modo muy bueno. Ay, ¿y fue el padre Menéndez? ¡Padre Menéndez! ¡Bienvenido, padre! El padre Menéndez es un hombre que... Esto lo ha hecho. El padre de la Universidad. Él está. Un gran juguano, un gran historiador. Y esto ha sido el esfuerzo de él y de él, realizando lo que está por aquí. En su cuarta abuela, ha ganado la medalla de oro, la medalla del arte de la ciudad de París. En francés ha escrito dos volúmenes sobre música cubana y varios ensayos, como los dos diccionarios insólitos, Cuba y la furida en francés. Y tres relatos. Por amor, Denise... ¿Está bien? ¡Esta buena la presentación! ¡Vamos a 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 la presentación! Siempre he visto en octubre de 2020, también en francés. Su poemario, Edad de miedo al frío, recibió el premio de Edna Florin. Uno de los grandes poetas del Chile. No del Chile, Juan. Estaba acá hasta la Banda, los de estos poetas más importantes de América Latina. no sé si ustedes lo saben, no lo conocí también porque a su querote conoce muchas personas entonces el Centro Panamericano de Nueva York ha publicado tres novelas La Gema de Cuba Madrid 2011 Fugas y Deja que se muera que España, en la editorial española Tusquet además del libro de Genología de El Centro Panamericano de Nueva York se quita el banco no se me ha logrado hacer aquí no lo logro no se me ha logrado hacer aquí no lo logro no se me ha logrado hacer aquí no lo logro no se me ha logrado hacer aquí no lo logro no lo logro le recomiendo que un tiempo vengan y vean lo que afecta a ese museo Caballero autor del segundo libro de película de Rubando la Serie es la biografía de Rubando la Serie todos creo que todos conocen Rubando la Serie son personajes muy importantes figuras muy importantes de la cultura cubana de la música cubana y como tercero el libro de Elena Busque la sonida de sentimientos que como mencionó Eloy tenemos la presencia de Elena la hermana Elena y de Nelson también aquí y es importante la presencia de ellos que nos satisface también que estén aquí en esta fecha tan importante el autor de este libro de Elena vive en Cuba Ingo Quín se llama Cenobio Hernández Pabón es un investigador cubano yo voy a leer algunas palabras en su tiempo en su momento vamos a comenzar con primero con Navarrete después con Lazarito y después termino yo con Eloy vamos a hacer una presentación sobre Elena Cenobio es un comité cubano que ha dedicado su vida a la investigación de la música solamente quiero decirle como preámbulo a todo esto que lo único que me decía él en este año que había perdido casi a toda su familia en Cuba con el COVID me decía me decía Armando necesito que me saques el libro de Elena porque es la única ilusión que tengo en mi vida y entonces eso me 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 motivó también para poder poner un extra en este libro gracias a ustedes entonces comenzamos un lugar tan tan maravilloso y tan intrincado que hasta los resueltos en Miami tuvieron dificultades para encontrarlos y gracias a Rey Zamora y al padre por abrirme las puertas de este lugar y el hoy decía que yo era un personaje pero el personaje es él eso lo hace para despistar la idea de este libro en realidad yo lo había escrito en francés hace bastante tiempo en el año 2004 lo publiqué en París en una editorial y era la continuación de un primer libro que yo había escrito sobre la historia de Cuba a través de la canción que también lo había hecho en francés y que se llamaba así simplemente la canción cubana textos y contextos cuando terminé de escribir aquel libro de la canción cubana que terminaba en el año 59 donde yo decidí parar la historia del libro a través de las palabras de las canciones en el 59 por motivos que ustedes saben que luego vino la época de la censura y era más difícil hablar libremente y decir las cosas que uno que los compositores hubieran querido decir y alguien me dijo que mucha gente me dijeron en París Boni porque me tira la continuidad de ese libro que paraba en el 59 y entonces yo me quedé pensando como yo no pensaba volver a Cuba y no me interesaba escribir yo personalmente sobre la nueva droga dije bueno voy a hacerlo del exilio y el exilio cuando me puse a investigar y a trabajar el tema me di cuenta que el exilio cubano empezó con el padre Félix Varela muy a principios del siglo XIX y que de entre tanto Cuba ha sido una isla de exilios de dos siglos de exilio porque hubo exilio durante todo el periodo colonial hubo exilio durante el machadato hubo exilio durante el periodo del batista después del 52 fundamentalmente y luego llevamos ya 60 años de exilio también en el periodo quizás el más duro de todo el exilio el último entonces cuando me di cuenta que Cuba era un país de exilio yo pensé que este libro tendría que llamarse con tu música otra parte los que son cubanos y casi que todo el mundo aquí es cubano sabe que tenemos una forma de hablar y de decir cosas y una de las frases que decimos vete con tu música otra parte y moví con mi música otra parte y cuando saqué la cuenta de la enorme cantidad de compositores de intérpretes de cantantes que se exiliaron desde el siglo XIX hasta épocas recientes me di cuenta que Cuba tenía un patrimonio musical que fuera de la isla hubiera bastado para crear prácticamente todo lo que en realidad ha hecho de ese país y ha dado tanto renombre desde el punto de vista musical a ese país la prueba la familia ocurre Lera se quedó en Cuba pero la hija Malena que está aquí la nieta Lena también está aquí o sea que ahí tienen el ejemplo palpado que hace falta buscar más lejos lo tenemos aquí en la sala y luego lógico el libro que existía en francés yo no pretendía nunca escribirlo en español porque siempre dije contarle esto a los cubanos para qué si los cubanos conocemos nuestra historia nuestros músicos y el que más y que menos ha casi oído de una forma u otra casi todo lo que aparece en ese libro y sucedió que Armando Nubiola visitando la fastuosa biblioteca de Aloysia Pero gran coleccionista y musicólogo muy modesto no lo dice pero tiene una extraordinaria biblioteca de casualidad se encontró ahí arriba de los miles de libros que tiene Aloysia el mismo en francés de la música y Armando le dice a Aloysia y esto es cosa esta música del exilio en francés y cosas estas y Aloysia le explica que yo soy yo no todos nos conocimos como es Aloysia generoso y ahí ustedes lo ven como una persona maravillosa cogió su celular y me llamó a París delante de Armando yo estaba creo que en Nilsa no sé dónde donde me agarraron y y de pronto me llama Aloysia que hacía allá años que no había dos o tres años que no habíamos tenido contacto y dice oye aquí tengo un editor que tiene una tremenda colección yo no entendía nada y que nada y que le encanta tu libro y sería buenísimo que lo sacaras en español que esto es la madre que existe en francés y lo publicaste hace 20 años y nadie sabe que esto existe y yo se me había dicho bueno imagínate esa obra yo que estaba en otras cosas ni pensaba yo volver a escribir una música en realidad y eso es una cosa que yo había dejado muy a principios del siglo XXI en el que estamos y Armando que es una persona increíble tiene una editorial con un fondo que cada vez crece más y que tiene valiosísimos estudios y sabios no solamente de música sino de historia novela ficción otro tipo de cosas enseguida me dijo mira yo yo te publico el libro en español pero yo no voy a buscar a pagar un traductor del francés al español y yo le dije yo permitiría esta cosa que nadie me tradujera de francés a mi lengua paterna que sería el fútbol yo reescribo ese libro a mi manera en español o sea no será nunca igual que el libro en francés pero porque son dos lenguas muy diferentes pero lo voy a escribir en mi propia lengua y es más lo voy a actualizar y lo voy a ampliar hasta el año el 2021 por eso el libro termina con Patria y Vida que es lo más lo que más ha sonado en estos últimos meses y venía como como fome y como anillo al dedo al final de este libro y así lo hice me pasé el verano el veranillo en parisino que no es un verano es un veranillo traduciendo llevando este libro al español y lo mandé en septiembre me pusimos a trabajar hacer lo que es el proceso de edición ponerle fotos porque aunque en Francia las fotos me gustan mucho a los cubanos les encantan las fotos entonces había que hacer un producto un poco más para el nivel cubano etcétera y ahí este libro salió y al final queríamos llamarlo Cuba la música en el exilio pero nos dimos cuenta que era demasiado encajonarlo en algo porque de estos músicos si muchos estaban en el exilio algunos de ellos no eran exiliados propiamente dicho sino que hicieron su vida fuera del país por otras razones incluso que estaban ya fuera de Cuba antes de 59 y de hecho en Nueva York Mario Bausá Chico Farri muchísimos músicos cubanos machitos andaba por Londres entonces a gente estaba ya fuera de Cuba Antonio Rodríguez estaba en Los Ángeles entonces a gente estaba en Cuba fuera de Cuba antes de 59 y aunque no regresaron porque luego no somos tampoco los podemos considerar como auténticos exiliados entonces para evitar ese tipo de confusión decidimos que el mejor título era Cuba Patria y Música un poquito haciendo un guiño a un plan de hoy a Cuba Patria Vida porque este año ha un poco sonado por todas partes y ahí tienen ustedes la breve historia del porqué del con y todo lo demás con respecto a este libro vamos a dejar que Lázaro haga su presentación nosotros y después ustedes pueden hacer pero bueno me cuesta un poco de trabajo desde niño como de carne así este libro ¿Usted va a producir? este libro nació por estoy muy ligado a la familia grabando la serie porque una prima mía está casada con un sobrino y entonces un día fui a su casa y encontramos una cinta que tenía unas memorias de Rolando en su voz para un libro que nunca salió a la luz que iba a ser Cabrero entonces nos dimos a la tarea de entrevistar personas que estuvieron muy cerca de Rolando incluso el hoy también un aporte físico que tiene la cárcel aquí también que consuma la música que tiene en su editorial Armando que es basta como le dijo el amigo este libro además de las vivencias de Rolando en Cuba tiene las vivencias aquí en el siglo la amistad profunda que tuvieron Celia y Rolando que fue una amistad de hermanos además que aparecen muchas figuras que en los 50 estuvieron también ligadas a la vida de Rolando la serie es bueno porque además en mi caso soy una persona que no vivió esa época pero a veces me tuve que meter en la piel de Rolando hay cosas que él no contó pero me las contaron los familiares o artistas muy ligados a él anécdotas y es lo que recoge este libro en muy poco tiempo lo hicimos lo vine en el 2019 y salió el año pasado y les recomiendo que lo lean porque es un libro que reúne mucha de la historia de la música cubana que no está contado Armando en su editorial tiene muchos títulos también que que valen la pena que sean leídos por ustedes muchas gracias por estar aquí y por supuesto que consumen nuestros libros a ver dos puntos de Rolando la serie o sea de la familia lo que es Rolando la serie de dos es un libro que estos libros de música son historia es nuestra historia historia de una época pero cuando un libro reúne la serie usted lo lee encuentra encuentra aparejé el primer sello de Gema cuando cuando descubrió Rolando encuentra historia encuentra la vivencia de una época encuentra había tantas tantas fotos para este libro que fue el trabajo más duro de seleccionar la foto porque había fotos personales de incluso de Rolando y Celia Club en la playa de Guanagua intrusa o sea fotos que yo en mi vida había visto y fue muy difícil lo más difícil de este libro fue seleccionar la foto y tiene bastantes fotos en el caso del libro de William también en el libro de William fue una gran tarea de William de correr de hacer la traducción no teníamos previsto fecha habíamos ideado más o menos esta fecha del viaje pero no estaba con este lío de la pandemia y que no dejaban entrar a Estados Unidos todo estaba todo estaba por hacer todo estaba sin planificar y entonces nos dimos a la tarea de eso bueno el tercer libro yo quiero leer ser breve yo quiero leer unas palabras que el autor me dio para leer esta noche donde dice muy buenas noches queridos amigos del libro de la moncilla cubana que estén reunidos para rendir tributos el patrimonio musical de Cuba es para mí una inmensa alegría pues a su rescate y promoción he dedicado como algunos de ustedes parte de mi vida Elena busca la señora sentimiento y tiene un lugar entrañable en mi corazón y en el de muchos de mis conterranos pocas voces como la de ella iluminaron sueños amores y sufrimientos ojalá que este libro contribuya a reflejar en alguna medida esa ascendencia en nuestra espiritualidad y en el desarrollo de la canciónística de la mayor de la mentira a lo largo de la segunda mitad del siglo XX le agradezco infinitamente a ustedes su presencia en este acto también a la familia que ha contribuido con fotos y testimonios a todos que brindaron su colaboración y especialmente mi gracia al señor Armando Nuriola y a los otros de elecciones por hacer posible que este libro tributo de Elena busque la señora sentimiento esté accesible a los lectores no interesados tengan todos ustedes muy buenas noches bueno acerca del libro de Elena Elena hace un 28 de febrero de 1928 ella fallece un 9 de junio de 2002 o sea 34 años de vida de Elena que dedicó gran parte de su vida a la música hablar de Elena en este libro es una biografía biográfica hace un recorrido en su vida desde su inicio cuando Ronnie de Tropicana lo lleva a viajar a México con las mulatas de fuego sin que me quede nada por dentro que ella lo merece que fue una de las grandes de Cuba no voy a decir la más porque hubo otras muy grandes también como Esther Borja como Blanca Rosa Gil como muchas otras más pero mi mamá hizo historia en la música cubana en la forma de cantar la forma de interpretar yo creo que que merece eso y muchas cosas más muchos homenajes más y yo cada vez que puedo en mis espectáculos siempre trato de que la gente joven sepa a pesar de el reggaetón que es el único que quieren oír que sepan que hubo una etapa de la música cubana que fue muy buena y que una de sus mejores intérpretes fue Elena Borja entonces desde que me habló el señor ese novio yo dije vamos a colaborar con todo lo que se pueda con la foto con lo que sea y así fue y qué bueno que se hizo realidad y gracias a usted Dios vio la pudo hacerlo realidad y que ustedes puedan tenerlo y yo quiero los tres libros en el navaje de Lázaro eso me lo tengo que beber y estoy muy bueno yo me sentía muy malo y dije yo no puedo faltar aunque me ponga tres máscaras aunque me sienten yo pienso que no tengo nada estoy vacunado no como las perras estoy vacunado ya tengo las tres puestas las tres faices pero igual llevamos tres días sintiéndonos de de cámara entonces pero no podía faltarme aquí porque yo creo que ella empezó a cantar a los doce años y dedicó su vida en pleno al arte a la música a los cuartetos faltó Facundo Rivero el cuarteto de Facundo Rivero el de las que estaba con Enriqueta Almanza las cancioneras siempre estuvo cantando siempre estuvo y me hizo a mí ese rigor de trabajo ese rigor que ha seguido hasta la actualidad con mi hija Lela de que había que ensayar mucho que no había un músico malo sino mal ensayado que había que aprenderse mucha música había que oír en mi casa se oía desde Celia Cruz hasta los Swinger Singers música clásica música popular música campesina y eso te da un bagaje en el cerebro de cómo de cómo tú estructurar tu mundo artístico y ella lo hizo genial como nadie fue descubridora de los grandes de los que empezaban que todavía nadie los conocía como compositores tenía tenía aquello de saber cuando oía una canción esa canción la voy a cantar y y le sacaba hasta cosas que a nosotros decíamos ay esa nueva cante que fea y ella decía sí esa tiene su cosa como una canción de Saturno bruqueta que a nosotros era un bayamés maravilloso que ya falleció y ella quiso cantarla una pequeña anécdota y entonces se llamaba para gastarlo contigo y él nos debía un dinero y decía así así le tiene que cantar a la canción tengo unas ganas inmensas de poderte cobrar todas las noches de insomnio que me hiciste pagar y entonces y ella le sacó el partido a la canción la grabó se la puso a valer y así hacía con todo desde las canciones de Piloto Ibera hasta las canciones de José Antonio Méndez de Fran Domínguez de César Cortillo de la Luz de Marta Valtés de Meme Solís en fin yo creo de Solina Carrillo ella fue una gran intérprete hubo un disco que si no lo tienen busquenlo que lo hizo en vivo con Vicente Garrido el compositor mexicano eso es una joya de la música yo lo tengo una joya es una joya se metieron los dos en un estudio y más nada eso es es genial y así fue toda su vida entonces yo agradezco muchísimo a Zenobio a Nubiola y a todos los que han tenido que ver en este proyecto de que hayan hecho este libro que yo sé que lo van a disfrutar muchísimo ella tiene que estar oyendo ella sí pero yo creo que era sonera también con la razón el estilo de la luz el son bueno el son 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 con meme con meme extraño en la noche sí yo conseguí ese disco de paz de hecho hubo alguien que vino de Cuba y compró en la calle una persona que vendía los discos y me los trajo me pegaba y entonces me vi en la obligación de comprarme un equipo porque yo quería ver los discos genial ella tiene una comparte batez toda la música del marco él es la mía que encuentra la marca te que me le hizo mucha música bueno y descubrimos a cabo de tantos años aquí en Miami que había hecho una versión de White Christmas o de Christmas Song de Christmas Song de Christmas Song en español y la tenía grabada entonces Nelson la consiguió Nelson es mi esposo desde hace 29 años y me ayuda en todo en todo lo que es música y entonces descubrió esa versión y con eso abríamos los shows en Navidad hace 3 años y bueno pues nada muy agradecida muy agradecida de que esto se esté dando aquí y de poder participar y de poder ser parte de que siga su tradición que siga en la mente de todo el mundo y que ustedes se encarguen de decirse a las nuevas generaciones muchas gracias también la historia de las de Aida del Cuarteto de la Rosa después vienen otras etapas donde se vea a Elena con Malena de joven con los primeros pasos de Malena después viene otra etapa o sea vamos por etapas yo voy a decirle más o menos lo del libro con la palabra para que hablo un poquitico más de Elena importante es el libro que se ve Elena como cambia como va amortándose en cada época a la música como ayuda como ayudó a formar las primeras grabaciones donde ha ido ha encontrado grabaciones que no sé de los años 20 de los años 30 de los años 40 esencialmente hechas en los Estados Unidos de Europa y increíble de esas emisiones ahora va a ser un libro por cierto pronto de sus emisiones que empezó a Cuba luego va a ser Colombia luego va a ser México y luego saca Argentina y es una persona intencionada como fue director de la Rosa de Ginebra que es un gran hispanista que es un gran cantante de búsqueda que es animador de radio y es un psicólogo o sea es uno de estos franceses que nadie conoce pero por lo cual en América en América se puede llevar prácticamente el directorio y la y la y toda la y la y la y la pero en realidad el libro que yo escribí es anterior a la petición de Marcel nos conocíamos de los años en el momento pero pero me escribí antes el libro antes de la música en el existio y luego la emisión de la empezaba en el 2010 en realidad pero la puede contar acerca del libro de William dos cosas quiero destacar cuando yo empecé a leer el libro de William le dije es una clase de historia el inicio de este libro es una clase de historia porque estamos hablando del siglo XVIII estamos hablando las compilaciones que las compilaciones sí 18 19 estamos hablando de las compilaciones estamos hablando de historia pura historia de los signos de batallas de muchas cosas y la otra el otro aspecto que me encantó del libro es el capítulo dedicado a los cubanos en Francia que hay mucho por escribir sobre eso y se ha tratado muy poco en la literatura cubana se ha tratado poco la música los músicos cubanos que han pasado por Francia y William le dedica un capítulo a eso y destaca destaca eso el aporte de los cubanos en Francia porque mayormente conocemos los cubanos en Nueva York los músicos cubanos en Nueva York los músicos cubanos en Puerto Rico y aquí en Miami pero en Francia no se ha hablado los músicos cubanos que llegaron a Francia hasta que llegaron a Francia a partir de la primera guerra mundial evidentemente todos era la época era el periodo factuoso de Francia evidentemente la época de la Cácer Cruz la época de la Iglesia la época donde había muchos líderes con todos los mundos que querían ser y iba a París y entonces ahí llegó Moisés Simons el cubano lo recono con Juan Boy el hicieron que estuvo allí muchísimos años Julio Cueva Julio Cueva todos pasaron por allí Alberto Socarrape fue maravilloso y lo mejor que es que no es solamente que estuvieron viviendo allí entre 1910 y 1940 sino que grabaron una enorme comunidad de discos que estaban en Francia que no están en Nueva York en Francia en Francia y entonces y la cuestión fue una estaba muy muy de comodidad o sea que había incluso acabado de revistas musicales de temas que una vez que tú más por supuesto como siempre he pasado por el filtro de que para que le guste de un pego como con la misma César Cruz que le gustó a todos los americanos y el mundo entero que le pasaron por un filtro ahí para que fuese agradable para todos los vídeos y pasa lo mismo con este tipo de música y con artistas musicales de la época e incluso en la lengua francesa hay enorme enorme cantidad de frases que vienen de la música cubana y que han sido adoptadas por lengua francesa con muchos y son traducciones literales de estribillos de las personas cubanas si no alguien vive maravillosamente sin el menor esfuerzo y entonces en francesa se dice el culo sobre la cómula por supuesto el chico sobre la cómula el francesa es el más bonito me da un da en español pero eso vive una nación de José Cibula ¿por qué? porque en el momento en que por primera vez en la historia de Francia se oficialmente se establecieron las vacaciones pagadas estamos hablando de los años de los años de los años de los años José Cibula sacó una canción que se llamaba vivir con el culo sobre la cómula que es el diferente que vamos a vivir como cargarismo o sea vivir sin hacer nada felizmente y es la canción francesa que viene del dominio de la canción de José Cibula y la misma frase está plagada de frases que tienen que ver con este tipo de 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 repertorio cubano en Marís y eso que se conoce ya se ha olvidado prácticamente todo el proceso como si no 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 por el proceso y entonces que pasa que es por eso que esa época fue espectacular y cuando viene la segunda guerra mundial se fue un tema de Guamá la gente saludando de Europa porque simplemente se les consideraba no porque fueran judíos por ejemplo José y Simón nos hicieron meter en un campo de concentración porque pensaban que era judío y él se escapó milagrosamente llegó a Canes se escondió en casa de una familia judía justamente que lo escondió y ahí cogió un barco y se escapó a Marruecos y de Marruecos que vino en Cuba ese se salvó pero estos si fueron a los campos de concentración y cuando hubo bombardeos hubo músicos que murieron nada de eso se sabe ya la gente se olvidó de todo eso no le importa es normal así vivimos pero eso está ahí la historia en los libros y todo eso a mí siempre me llamó mucho la atención y en el momento en que se produce la segunda guerra mundial sale la gente huyendo de Europa para América para Cuba donde llegaron muchísimos a Colombia a Perú a México y nunca más recupera París esa plaza preponderante que tenía desde la época de Napoleón pasa a Nueva York y se convierte en Nueva York en la música en los años 50 60 etc entonces todo ese periodo de la historia digamos en que París es la ciudad pionera ni siquiera Madrid Madrid es una aldea de barcas en el medio de la gran vía Madrid nunca contó eso todavía no cuenta ¿qué pasa? es muy desconocida porque en Nueva York y Nueva York siempre tiene ese sentido de la modernidad de entrarte lleno de verdad en un verdadero siglo XX etc pero el origen de todo ese fenómeno que me explico siempre en Francia evidentemente yo no soy musicólo yo no sé nada de sorfeo yo no tú me pones una partitura y los vayos aquí mañana me va a caer un chaparrón que no te cuentes pero yo soy historiador entonces yo lo que saco de la música es la parte histórica la anécdota el porqué al humor que voy a estar en tal sitio en tal época que hay accidentes sucedieron que hay cosas que circunstancias eso es lo que modestamente puedo hacer porque yo no estudié ni sé nada absolutamente de eso llega tu recuerdo en torbellino vuelve en el otoño a atardecer mira la garúa y mientras miro gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro recuerdo tu desdén de poco sin placer te escucho sin que estés lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de hiel lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un rencor sin por qué y allí con tu impiedad me vino porque el café si Gracias.